Después de muchos dimes y diretes, la nueva figura de la Juventus, Cristiano Ronaldo, llegó a un acuerdo con la Hacienda Española. El jugador portugués acepta dos años de cárcel y pagará la cantidad de 18.800.000 de euros al fisco. De acuerdo con información manejada por el diario español El Mundo, Cristiano habría desviado 150 millones de euros a un paraíso fiscal con el fin de evadir impuestos para ocultar los ingresos por derecho de imagen. Después de muchos alegatos en los juzgados españoles, Hacienda aceptó el pacto de Cristiano Ronaldo, en referencia a declararse culpable por cuatro delitos fiscales, la pena de dos años de cárcel que no implican cumplimiento de ella, además de pagarlos cerca de 19 millones de euros a Hacienda. Par su deuda no le significó a Cristiano quedarse en España con Real Madrid. Foto, el periódico, a Cristiano Ronaldo le redujeron, además, la multa por fraude de 14.700.000 de euros a 5.700.000 de euros. A falta de la firma de la agencia tributaria, el jugador quedará libre de todos sus problemas fiscales, tanto por la vía penal como por la administrativa, todo esto correspondiente al ejercicio del año 2014, el acuerdo alcanzado. Entre las acusaciones y la defensa del futbolista estaba pendiente del visto bueno de Hacienda, que fue el organismo que denunció a Cristiano y cuyos responsables cambiaron recientemente como consecuencia del relevo en el gobierno central. Las acusaciones contra Ronaldo son, por cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de más de 14 millones de euros. El acuerdo final por la vía penal rebaja ese importe defraudado a más de 5 millones de euros, pero el importe total, que pagará sumando la multa y los intereses, alcanza casi a los 19 millones. Lionel Messi también pasó por el proceso de no pagar impuestos y pagar por no ir a la cárcel en España. Foto, el español, entre Hacienda y la Fiscalía existe aún una discrepancia de criterio respecto a la sustitución de la condena penal por una multa, pues la agencia tributaria rechaza ese cambio, es decir, desea la condena a dos años de prisión, de modo que, aunque no entre a la cárcel, cuente con antecedentes y no pueda reincidir en ese tiempo. Su caso es similar al de Alexis Sánchez quien jugó también con Barcelona, y al de Lionel Messi, quien también tiene problemas de pago de impuestos. Eso sí, Cristiano exigió que la pena de dos años de cárcel se la cambien por una multa, y aunque la Fiscalía acepte la propuesta de Ronaldo, la abogacía del Estado cuestiona el hecho, ya que otros futbolistas han pedido la misma resolución. Podría interesarte, voy a sorprender una vez más, Cristiano se presenta como jugador de la Juventus mes y acabará en la cárcel por defraudación fiscal, la walmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!